El multilaboratorio El multilaboratorio El multilaboratorio que hoy vamos a inaugurar Tuvo una inversión total de 133 millones de pesos Y si observamos el espacio, el edificio Pues es muy impactante Sin embargo, quiero decirles que la obra solamente costó 56 millones 735 mil pesos La inversión más significativa está en el equipamiento 76 millones 975 mil pesos Yo creo que difícilmente encontrarán incluso en alguna institución privada Los equipos que hoy tenemos La capacidad que ha tenido el señor rector De articular los esfuerzos de la universidad Con el gobierno de la república y con el gobierno del estado Nos ha permitido trabajar juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!